El gobierno también anunció que todavía no arranca operaciones el Hospital de El Salvador, instalado en el pabellón centroamericano de CIFCO. Sin embargo, el ministro de Salud también aseguró que están en la etapa de preparar el traslado de pacientes que esperan ejecutar antes de cerrar la semana. Este lugar tendrá 101 camas de cuidados intensivos.